Gracias ¿Ese sería el mérito para poder sacar la victoria de este registro deportivo? Por supuesto, porque los goles, si no se hacen goles no se ganan partidos Entonces hay que anotar goles para ganar partidos y en contraparte defender bien Se marcó también para usted esto un parámetro también para de alguna manera poder hacer un llamado desde lo que vio el día de hoy Hoy no destacaron mucho algunos jugadores, fue un partido duro, trabado, muy peleado en el medio campo Pero nosotros tenemos ya una idea de que jugadores nos pueden servir Tenemos una nómina preliminar ahí que la vamos a depurar en el transcurso de la semana Probablemente el lunes o martes para tener la lista el jueves para entregarla y que se pase la convocatoria para entrenar el primer dos ciclos que vamos a hacer, el 1, 2 y 3 ¿Ese jueves 28 se daría la convocatoria entonces? Sí, es lo más seguro que sea el jueves 28 ¿En cuanto al trabajo, pues ahora fuera de las canchas, pero hay un trabajo dentro de una mesa de trabajo? No, así es, ayer estuvimos reunidos casi a las 11 de la mañana a las 7 de la noche Viendo cosas que necesitamos comprender como cuerpo técnico A qué parte de la planificación y del modelo que intentamos implementar Sí, que sabemos que no será fácil y que no será de un día para otro Pero tenemos que dar al jugador algo que creer a la hora de jugar Y que tenga lo más claro que se pueda las situaciones de juego Tanto en ataque como en defensa, en las transiciones y todo eso ¿Qué tenemos que hacer? Pero sin llenar al jugador de tanta información para no confundir Gracias, con mucho provecho